La denuncia de Intendente Alvear fue realizada por el señor Diego Marsiglio. En la misma, él nos informa que un vecino de apellido Caibano había hecho fumigar el predio de al lado y que a causa de esa fumigación había tenido. Se había chamuscado el campo, un pequeño montecito de paraísos que está en la quinta donde él trabaja. Se había quemado la huerta con la que llevan adelante su producción cotidiana de vegetales y que al menos uno de sus animales había sufrido llagas en el cuerpo a lo largo de los días. Él mismo fue atendido por un veterinario de la zona, un veterinario de confianza de la familia Marsiglio y se está pendiente el informe de este veterinario para que nos explique puntualmente cómo se producieron estas ronchas. Si son productos de una exposición cutánea, si son productos de una intoxicación. El animal al día siguiente ya las ronchas habían empezado a desaparecer, o sea, y no se produjo con el resto de los animales. Que había bastantes caballos en el lugar porque justo es una quinta que se dedica a la cría de caballo. ¿La propiedad de Neada es una quinta cercana al pueblo o estamos hablando de dos campos de la zona? Es en el cruce de las rutas 1 y 2, está más o menos a 2.000 kilómetros están los dos predios. Pero no es cercano al pueblo, no está dentro del radio urbano. La medida más urgente que teníamos para hacer fue enviar a personal de criminalística, junto con el personal de la comisaría de Intendente Alvear, a cargo del comisario Orril, que lo que hicieron fue una comprobación del estado en que se encontraba la quinta, el estado en que estaba el Monte de Paraísos, la huerta, se fotografiaron los daños sufridos. Y lo más importante es que se tomaron muestras de suelo. Y ese material va a ser enviado al laboratorio del INTA de la provincia de Santa Fe, que son los que, son el laboratorio más cercano que tenemos que hace análisis de suelos de este tipo. Si nos encontramos ante una fumigación realizada con agroquímicos permitidos y que no se ha producido una contaminación en el suelo y por lo tanto del agua, no estaríamos ante un ilícito penal, sino que eso produciría responsabilidad civil de parte del aplicador del producto y nuestra intervención cesaría. Gracias.